Un poco de sol Enciende un amor La mirada fija en el mar Une más En la playa fue Donde te miré Tu cabello al viento daba luz y color Te quiero luchar Muy poco, muy poco sol Bastará, lo sé yo Para darte un día La felicidad siempre junto a ti Creo que podrás Darte el hogar Junto al mar volver Vivir mi amor Piensa que esperando Estaré yo bajo el sol Siempre junto a ti Andarapacú 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 Muy poco, muy poco sol bastará, lo sé yo, para darme un día la felicidad. Siempre junto a ti creo que podrás, tal vez lograr, junto al mar volver, vivir mi amor. Piensa que esperando estaré yo bajo el sol, siempre junto a ti, un poco de sol. Da felicidad siempre junto a ti, un poco de sol, junto a ti.